Que bola mi gente, que bola Vamos a ver Una cubana se hace viral Luego de chocar con un Supermercado en los Estados Unidos En el imperialismo Como ustedes saben la debilidad de los cubanos Recién salidos del macondo Son los supermercados Están los que le dan ataques de nervios Están los que lloran Y están los que necesitan un pellizco Porque creen que están soñando Uno viene de una selva, de la incivilización Con hambre atrasada y con el subdesarrollo En el subconsciente Así que vamos a ver como reaccionó esta cubana Recién llegadita Al ver tanta abundancia Un mercado Ni Carlos III se atrevió a dar Dice que ni Carlos III se atrevió a dar Imagínate, uno lo que tiene en la cabeza es Carlos III La cuevita, la candonga, etc, etc Natalín La hija, no bájate de qué Tú viste que el cuello nunca había un carrito ¿Tú me puedes comprar esto? ¿Anne? Yo nunca he probado los chetos Tiros ¿Tú me vas a ver con los chetos? No hay caballo Mira, es ¡Mama! Yo nada más que veía esto en los comerciales Las galleticas Oreo No, mi, no puedes... Dice que galleticas Oreo ¿Qué tal que el cubano se pone esto? ¿Qué tal los custan en eso? Mamá, la Oreo El cubano sin nada No había nada No había Oreo ¿Qué sucedió Oreo? Esto es una cebolla Esto me lo cocina hasta el 31 de diciembre del 2028 Y esto es un Yukon ¿Pero qué tierra es la que da esto? Hay gente de otro país que verán este video y se preguntarán ¿Pero qué tiene esta tu niña? ¿Pero qué le pasa a ella? Mi chiquitica Mi brother Es que eso no es normal para nosotros Es que eso no es normal para los ciudadanos de Cabernicolandia Eso no es normal para nosotros Y me incluyo porque yo pasé por eso Eso es anormal para el cubano Eso es paranormal para el recién llegado Tú vas caminando por la calle en mi país con esa yuca Y posiblemente te multen por acaparamiento Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Papa, ¿la baíta en la hilita y todo? Sí Yo vengo con un retraso hambriento de año Oye, pero como se pone Natalía, ser Yo me las llevo porque me las llevo Mira qué linda las hijas de las papitas Tiene que vender las papas con familia y dos Esto no es ágitos Ágitos Hermana ¿Qué pescado es pesable? ¿Tú viste el precio? No me importa Yo tengo como mil dólares ahí ¿Y que mil dólares? ¿Qué si te dan 200 pesos mensuales nomás? No es para vos Ay, mirá que eres envidiosa Nati, ¿como un poco pollo ahí? ¿Eso tú? Ahorita salgo cacareando Yo comí pollo bastante ¿Tú quieres saber nada de pollo? Los cubanos están de pollo hasta aquí De milagro no han salido pluma la gente No, yo no Gente, yo te quedo que era yo A mí no me gusta yo Yo soy intolerante a la lactosa No me gusta el yogur ¿Qué cosa? El hádito, mima Natali, pero si tú eres intolerante a la lactosa Me acabas de decir que no eres leche Ya se me quitó Caradura, mamá De verdad que para poder andar contigo Hay que... Mamá, más caradura de tú Te dije que yo quiero esto Y me lo voy a comer Uno solo Niña, ¿qué es eso? ¿Tú han con queso? Deja eso ahí, Natali Uno solo Todos ¿Cómo que la gente dejan las cosas dichas verdes? Onguito Niña, ¿cómo que lo deje? ¿Qué se coman eso? Abrirmele Ahí se lo ve Y eso son frutas Esta es la marca de un teléfono La berra, mamá Natalita Ya las probé Natalita Eso es un melón No puedo ni con esto Como envasan las papitas Eso es kiwi, tú ¿Qué es eso, meja? ¿Una fruta? ¿Kiwi? Oye, dos nomás Dos nomás ¿Por qué dos? Tú eres mona Ay Niña, ¿tá? Tú no quieres estar racista Niña, ¿qué racista es de qué? ¿Para qué tú quieres tanto plato, no? Tú Tú me vas a conocer a mí Natalín Natalín, ¿qué? ¿Cuál es tu bonito de esa piscina? Para bañarme, mima Y necesito broncearme Natalín ¿Qué ahora? ¿Qué tú sabes muy campante? Mira todas las cosas que yo he tenido que meter entre el maletero Ayúdame Mamá, bájalas tú Si tú quieras que la compraste No me voy a comer nada de eso Claro, ¿qué te dice que voy a subir? ¿Qué? Que guardes el carro Mamá, un pantalo tú Mira Mira, mi pi ¿Ahí? Mételo bien Ay, mamá Mima, tú me tienes cansada ahí también Un día esto voy a arrancar y me voy a ir así ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A dónde? Ni para coger impulso Como se pone Natalín a hacer Que fula se pone Natalí a hacer Espero te haya gustado este video Si te gustó Regálame un me gusta Y coméntame abajo ¿Cuál fue tu primera impresión? Claro Si vives en el capitalismo malo Explotador Agresivo ¿Cuál fue tu primera impresión Cuando chocaste con un Supermercado De este tipo? A ver Yo no hice igual que Natalí Que me quería llevar al supermercado Para mi casa Pero ganas no me faltaron Ganas no me faltaron Leo tus comentarios Comparte este video Si te ha gustado Y nos vemos para la próxima Chao ¡Gracias!